Queridos amigos, realmente es impresionante ver esa imagen. Yo creo que nadie puede quedarse afuera de reconocer una de las imágenes más grandes que ha dado México. Y por supuesto, estamos hablando de la señora Silvia Pina. De la primerísima actriz. De la primerísima actriz. Bienvenida. Hola. Como siempre. Oye, feliz de ver todo este espíritu navideño. ¿No había venido? ¿Te gusta? Bien padre. Que viva la Navidad. Ahí están las Nochebuenas, está el arbolito, todo. Y sobre todo con tu belleza, pues esto se le viene. Muchas gracias. ¿De quién vamos a hablar? Pues dinos ahora sí. De la primerísima actriz, Silvia Pinal, esta dinastía que tiene ella con toda la familia, quien nace en Guaymas, Sonora, en 1931. Desde muy chiquita empieza su carrera artística y se casa a los 17 años. Así es como empieza su carrera, porque se casa con un productor quien la encamina en el medio artístico. Impresionante la carrera que ha llevado, no nada más en el cine, en la televisión, en la radio. Tuve la oportunidad de hacer con ella, ¿Qué tal Dolly? 1995, donde yo hacía Cornelio Hackel. Hicimos una gira por toda la República Mexicana y estuvimos trabajando precisamente en el Teatro Silvia Pinal durante un año. Oye, pues tiene como cierta relación con esta familia, Valdez, porque también con Tintán, con tu tío. Bueno. Hizo películas seguidas porque decía que era una de las parejas cómicas que tuvo muchísimo éxito en 1950, no, sí, en 1952. Pues fíjate que lo que me decía Silvia Pinal en aquel entonces, cuando tuve la oportunidad de platicar con ella, que la película que más le había gustado de mi tío Tintán era El Rey del Barrio. El Rey, esa. Y hicieron también la marca del zorrillo. A raíz de El Rey del Barrio es cuando se hace esta serie de películas, dos más extra después de El Rey del Barrio, porque al público le gustó mucho esta como, pues esta pareja, esta comedia tan sana que estaba, ¿no? Sí, para mí es sensacional, para mí yo creo que Silvia Pinal es de las actrices más versátiles que tiene México. Platícanos cuántas películas, obras de teatro. Oye, pues más de 90 películas grabadas, es impresionante. Series de televisión, estuvo en Mujeres Asesinas, 20 años al aire de Mujer Casos de la Vida Real, con un éxito impresionante, que se sigue transmitiendo en Univisión, de hecho, casos esos, que toda la gente se sintió identificada con ellos. Y teatro, olvídalo, te hablo de qué tal Dolly, pero también Maine, donde precisamente hizo su primera actuación Cristian, Cristian Castro, cuando era chiquito, o sea que es increíble. Trabajamos con ella, tanto Cristian, con su servidor, Tintán, y el Loco Valdés. Así que el Loco Valdés en la tía Alejandra. En la tía Alejandra. Y precisamente me cuenta mi papá, déjenme les cuento, me cuenta mi papá que en la gira, cuando estaban haciendo Rin, Rin, Llama el Amor, y la tía Alejandra, Rin, Llama el Amor, precisamente dicen que yo nací en un tren. O sea que yo me crié en una gira de un tren donde se conocieron mi papá y mi mamá. Y estaba ahí Silvia Pinal. ¿De ahí te nació el gusto? Pues cómo no, desde chiquitito. Imagínate el cariño que tengo por Silvia Pinal, porque de alguna manera ha sido parte de los Valdés toda la vida. Ha sido parte de los Valdés. Oye. Sus hijos. Sus hijos. Aparte de su talento y de todas estas obras de teatro y películas que se le conoce, también se conoció por ser una mujer muy guapa. Y fue por eso que tuvo muchos pretendientes, cuatro matrimonios. Ahorita pues no tiene ninguno, pero pues empieza a casarse a los 17 años, de la cual nace Silvia Pasquel. Precisamente, claro. El segundo matrimonio tuvo a Viridiana, pues su hija que fallece a los 19 años por un accidente automovilístico. Claro que sí, Viridiana. Que Viridiana, la triste que fue, obviamente, una de sus hijas, era su consentida, era su vida entera. Pero digo, por supuesto que también Silvia Pasquel, pues también ha sido su adoración, su primogénita y su adoración. Después viene su matrimonio con Enrique Guzmán, ¿no es así? Con Enrique Guzmán, del cual pues nace esta controversial cantante muy famosa y muy querida también Alejandra. Claro. Y Luis Enrique. Y Luis Enrique, y Luis Enrique. Y obviamente ella pues está muy orgullosa de sus hijos y siempre los apoya de las buenas. De sus nietos y de todos, ¿verdad? Sí, pues así es como se toma esta carrera y como sigue dando frutos. Quiere hacer una obra de teatro en México, ahorita anda con los planes. Vamos a ver si... Bueno, para mí es la reina del teatro. La reina del teatro musical se llama Silvia Pinal. Aquí ya en China, se los puedo decir, es maravillosa. Es una mujer que a sus 81 años se mueve como una jovencita que tuviera 65. Entonces, mis respetos. Con toda la facilidad del mundo. Y lo hace muy bien. Y sinceramente es una gran actriz. Y felicidades, enhorabuena a la gran Silvia Pinal, que podríamos estar platicando de ella. No era más un ratito, horas. Todo el programa. Telenovelas, obras de teatro, series de televisión, cine, radio. Todo se puede hablar de Silvia Pinal. Producción, también fue productora. Sí, es una gran productora. Pero yo creo que ahí es donde... Ahí empieza. ¿Algo más que quieras agregar a tu público? Pues nada, que sigan la carrera de esta gran actriz, de esta gran productora y de toda su dinastía Pinal. Y recuerden que si quieren encontrar a Silvia García, ¿dónde la pueden encontrar? Claro que sí, en Twitter, arroba a Ana Silvia G. Y en Facebook también a Ana Silvia García. Ahí voy a estar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Es un placer. Cerramos con las imágenes de Silvia Pinal. Te doy un beso. Adelante. Ella es Silvia Pinal. Con ella cerramos. Hasta luego.